Con fecha 21 de mayo de 2020, el Juzgado de Garantía de Valdivia dictó una resolución por la que ordenó a Gendarmería de Chile adoptar medidas y remitir información respecto al traslado y situación actual de las personas privadas de libertad contagiadas por COVID-19 en la Unidad Penal de Yancagua. Esa resolución se basó en la obligación que tiene el Tribunal para proteger los derechos humanos de las personas privadas de libertad de verificar y salvar a guardar su estado de salud y su vida de integridad física y psíquica. Con tal propósito, se ofició a Gendarmería de Chile, como se acaba de referir, para la remisión de algunos antecedentes y la adopción de medidas. Dentro de la segunda, se encuentra la obligación de Gendarmería de Chile de informar cuáles fueron las medidas adoptadas para la prevención del COVID-19 en la Unidad Penal, específicamente respecto a distanciamiento social y elementos de higiene y seguridad que la autoridad sanitaria ha recomendado. Dentro de las medidas también se encuentra la obligación de Gendarmería de Chile de informar cuál fue el origen de este traslado a la cárcel de Valdivia. E informar cuáles fueron los motivos de ese traslado, puesto que el traslado de internos está regulado en la Decreta Suprema 518 y en consecuencia de la obligación de este Tribunal verificar que se haya cumplido con tal normativa. Por último, y además de otras medidas, se ordenó a Gendarmería de Chile adoptar todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad, integridad física y psíquica de los internos. Ello debe ser informado al Tribunal antes de las 9 horas del día 23 de mayo, que consiste en la visita inspectiva del artículo 567 del Código Orgánico Tribunal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!